¡Oh! 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 ¡Pura cadencia! ¡Sol! ¡Hoy vengan de mí, costes, zapas! ¡Mi batería tanto yo! ¡Estos carnavales, alegría! ¡Eso! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Álvaro Silveira pasa para entregarle el silbato. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! Con tantos resmitas es imposible que todos vean las señas del Teti, ¿verdad? Por eso invitamos a quienes van a apoyarlo en este Carnaval 2023. Por favor, que den un paso adelante nuestros contramestres Michael Martínez, Davián Carballo y Anabela Márquez. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué hace que baile la gente? Es el latido de nuestro corazón, que siempre ganaba esta versión. La noche, la noche se convierte en arborada, sin descansar, salimos fuertes de la barulada. ¿Qué volverá? Brasil, admiro la belleza de tu casa. Brasil, es el nuevo en la calle de carnaval y así será. Es el nuevo en los ríos del ronco, de la mar y se quiero deshacar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué hace que baile la gente? Es el latido de nuestro corazón, que siempre carnaval esta presente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué hace que baile la gente? Es el latido de nuestro corazón, que siempre carnaval esta presente. La noche, la noche se convierte en arborada, sin descansar, salimos fuertes de la barulada. La noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche en descansar, salimos fuertes de la barulada. Quedan Las Vegas, quedan Las Vegas, trímicos del samba soy, explotará mi corazón, hoy bella unión es emoción, lo que pasa en Las Vegas, quedan Las Vegas, trímicos del samba soy. La suerte es grande y el azar, se apodean en la avenida, en la ruleta que gira y gira, al sol del samba, vives bailarinas. Las Vegas, conquista mi pasión, son días de coqueterados, cumplemos la charla, el noche de mañana, al ser viento que quedan en el desierto, el silencio que rodea los festejos, de un avión apostador, el amor y diversión, hoy nos invadirán, con rígicos y carnaval. La Vegas, trímicos del samba, hoy se va a rígicos y carnaval. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Valle con parte del agua a tu casa, te volverás así. Así no la leche sale en una casa, te encantaba y así será. Me espejo de color río de todo el mundo, en la mar y soy negro de gata. Será y será, será que será, que será, que hace que vaya bien. Yo soy un samba, soy natural aquí en el río de janeiro. Si yo que le va a alegría, para que vaya bien y para que vaya bien. Yo soy un samba, soy natural aquí en el río de janeiro. Soy natural aquí en el río de janeiro. Yo soy un rey de janeiro, yo soy un samba. Soy natural aquí en el río de janeiro. Soy un rey de janeiro, soy un rey de janeiro. Yo soy un samba, soy un samba, soy un samba. Yo soy un samba, yo soy un samba. Yo soy un samba. ¡Gracias! Agustina Gómez y Pamela Molina, quienes supieron ser reinas de nuestra escuela y se encargarán de entregarle la banda y la corona en nombre de nuestra reina campeona, Kena Silva. ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicitaciones, Helen! ¡A San Mar! ¡A San Mar, Helen! ¡Vamos a San Mar, Helen! ¡Vamos! ¡Felicitaciones, Helen! ¡Felicitaciones, Helen! ¡Felicitaciones, Helen! ¡Felicitaciones, Helen! ¡Felicitaciones, Helen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Sol Invitamos también a la pista Pamela Molina Y el contramistre Damián Carballo Para hacer la entrega del bastón y la banda Fuerte el aplauso Asam Barzoli ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos! Invitamos a la contramestre Anabella Márquez para entregarle la banda. ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Musa 2023! ¡Fuertes aplausos! ¡Hasta pronto! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones Brenda! ¡Azama! 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 ¡Gracias! 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 Hoy se han ido y todos en samba Mi bandería de un show